Cuando el país registra un incremento de contagios de COVID-2043 en las últimas 24 horas, la situación que se vive en los hospitales que reciben pacientes con la enfermedad es preocupante, según explican los parientes de estos. Véanle la prueba vía rápida del COVID y ven de una vez. Y yo ya tengo una hora parada ahí y cuando miro ahí veo a mi mamá a recortar y de ahí, entonces, ¿dónde está la consideración? La hermana de Zaira Ferry la trasladaron desde Barahona a Santo Domingo por un trauma. Allá no le hicieron prueba de COVID. Yo desde aquí hago un llamado al presidente de la República para que esos hospitales de Barahona y las clínicas sean cerradas de urgencia. Ahora está grave en intensivo. En el NEI a la hora es que le detectan que ella tiene COVID. Hoy ya le llaman y la envían aquí al aire de COVID del mocoso cuello. Mi hermana llegó en silla de ruedas aquí y mi hermana está conectada, grave. Esta familia tiene a su padre de 93 años en intensivo, afectado de COVID. Él tiene mascarilla de reservorio, él tiene compromiso respiratorio, por lo que le digo, es un anciano y tiene neumonía. Nancy, quien es gastroenteróloga, está doblemente preocupada por la salud de su padre y la actitud irresponsable que dice muestra a la población ante el COVID. Que esto no es un juego, la población lo está tomando como que esto es un azueto y esto no es un azueto. Este lunes, el boletín 291 informa que la positividad diaria de COVID en la República Dominicana es de 34.88%. Desde que inició la pandemia del coronavirus en la República Dominicana, 2.419 personas han perdido la vida por el virus. En tanto que los casos activos de coronavirus en el país son 39.143. Para Noticentro, Martina Espinal.